Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Aquí estamos con estas niñas otra vez en la preparación de la comida. Porque tenemos mucha hambre. Miren, esta niña aquí está preparando las tortillas calientitas. Y miren acá lo que han preparado. Miren, esto está riquísimo. No es por nada. Espagueti con pollito o macarrones con pollito. ¿Se ven lo que ha hecho mami? Ahí lo que le hace falta es el quesito y la crema, Mari. Pero si aquí está, muchacha. Aquí está la crema. O lanchito de Honduras y el quesito de El Salvador. Y aquí está esta rica comida. ¿Cómo no? ¿Ya están rayando ya? Mamá ha hecho mi comida favorita. Porque esa es mi comida favorita. Esto, macarroncitos ricos, sabrosos. Esto está rico porque lleva pollito y lleva camarones. Nada más que los camarones son chiquitos. Por eso no se miran, pero lleva pollito con camarones. Y aquí están las tortillitas bien calientitas que ahorita vamos a comer. En que esta tortilla la veo medio rara. ¿Cómo rara? Va partida, ¿sí ves? Se me partió, Gary. Se me partió. Aquí estamos examinando esta tortilla porque está partida. Ahí está chueca. Gary, lo que no mata en gorda, Javier, ¿no? Yo sé, Giana, que lo que no mata en gorda, pero esa tortilla como que la has hecho con los pieses. Eso diría mi abuela. Esa tortilla la has hecho con los pieses. Yo sé, Gary, pero a ver que te la vas a comer. Todo va para la panza. Pues eso, yo sé que todo va para la panza, pero tiene que ser una tortilla perfecta, como decían mis abuelos. Esto está muy rico. Hoy voy a comer bien rico. Aquí está el quesito rallado y aquí está la crema de lanchito. Esto está sabroso. Bueno, pues, me despido. Bye, Gary. Nos vemos en el otro video. Ok, nos vemos en el otro video. Bye. Bye, mi gente hermosa. Arrivederci. Goodbye, my love. Bye. Gracias.